Música Retomamos una semana más nuestra sección con el Arca de Noé. Muy buenas Lola. Hola, buenas. ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Quién va a ser nuestro protagonista? Pues nuestra prota de hoy es Blues. ¿Y qué le pasa a Blues? ¿Por qué diría que venía el Arca de Noé? Pues a ver, a Blues le pasan varias cosas. Blues, como veis, es un perro muy simpático, es un mestizo de nueve años y fue diagnosticado de leishmania hace dos. Lo que pasa es que, bueno, nos hemos conocido recientemente, nos conocemos desde hace poquito. Vino, pues sobre todo por un problema en la boca, le olía muy mal. Entonces, bueno, pues lo exploramos, ya vimos que tenía parte de una gingivitis y mucha piorrea, o sea, pus, infección en la boca, una infección bestial, vimos que tenía una masita también en la boca. Una masa, no sabemos su origen, para eso hay que quitársela. Hola, Blues lo que queremos es operarle. Y entonces, como todavía tiene nueve años, cliente nuevo, tenía las analíticas un poco atrasadas, pues todavía estamos en la fase prequirúrgica. Estamos pues haciéndole las analíticas y las pruebas necesarias para entrar en el quirófano. Y hoy le vamos a hacer un par de esas pruebas preanestésicas, ¿no? Sí, hoy le vamos a hacer un par de las pruebas, que generalmente hacemos siempre por protocolo, aparte de la analítica de sangre, le vamos a hacer un electrocardiograma y unas radiografías de tórax. ¿En qué van a consistir un poco las dos cosas? ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué información? Pues sobre todo lo que vamos a obtener es información acerca de su corazón. Sí que es verdad que en las radiografías de tórax, aparte de evaluar el corazón, pues la posición que tiene, el tamaño que tiene, también valoramos el pulmón. O sea, que ya que estamos, valoramos un poco las dos cosas. Pero bueno, no tiene ninguna sintomatología, ni respiratoria ni cardíaca, o sea, que yo espero que esté todo bien. Acabamos de realizar ya la radiografía blues, ¿qué es un poco lo que nos hemos encontrado, Lola? Bueno, pues nos encontramos un tórax, pues muy típico de un perro ya de su edad, con alguna calcificación y sobre todo lo que nosotros vamos a mirar, descartamos que tenga más en el pulmón, por supuesto, que es una de las cosas que tenemos que mirar. Si hay, sobre todo cuando vamos a hacer cirugía oncológica, ya sabemos que los tumores se pueden mover, puede haber metástasis y uno de los órganos diana es el pulmón. Entonces, también es uno de los motivos de descartar que hay más. Entonces, bueno, el pulmón lo tiene bien y lo que vamos a hacer es medir también el tamaño del corazón. La silueta cardíaca es esto que vemos aquí blanco, este es el corazón de blues, que a principio, a priori, pues nos puede parecer que está en un tamaño normal, lo que pasa es que, bueno, con la radiología digital lo que podemos hacer es medirlo exactamente, comparándolo con el tamaño de sus vértebras. ¿Por qué no todos los perros tienen que tener el mismo tamaño de corazón? Fíjate qué variabilidad hay de un chihuahua a un gran danés o un bastón alemán. Si tuvieran el mismo tamaño de corazón todos, entonces, pues bueno, es una medida relativa conforme a sus propias vértebras y así sabemos. Esto nos da un índice, es un cálculo y nos da un índice que nos dice si ese corazón está demasiado grande para ese perro o no, si está bien. Pues ya hemos realizado la primera prueba pre-anestésica de blues, pero nos queda aún el electro, así que vamos a irnos a plató para conocer la actualidad de nuestras mascotas y enseguida volvemos para ver esa segunda prueba. Atención, porque una de cuatro conductores admite, Virginia, haberse distraído mientras estaba conduciendo por culpa de su mascota. ¿Y esto por qué, Virginia? Porque cuando nos vamos de viaje no estamos atentos a asegurar bien a nuestra mascota, por lo tanto, se pueden mover dentro del coche y obviamente nos pueden distraer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurar bien nuestras mascotas para asegurarnos nosotros mismos y a ellas también, como con cinturones específicos, por supuesto, o apósitos transportines. Hay mil maneras de asegurar a nuestras mascotas durante un viaje. Y atención, porque allí pueden caer también multas, pero lo más importante es evitar, bueno, disgustos. Ahora sí, Virginia. Vamos a verlo. Sí. Si nosotros nos ponemos cinturones de seguridad, las mascotas también. Eso es. Así que queda dicho. Vamos a seguir con el arca de no. Bueno, Dolores, pues ya tenemos a Luis tranquilito haciéndole el electro. ¿En qué consiste exactamente esta prueba previa a la anestesia de la operación? Pues el electro, como veis aquí, es un trazado, unas líneas que vemos, lo que representan los voltajes que se van realizando en el corazón, los cambios de voltajes. Sobre todo, de lo que nos da información el electro es del ritmo cardíaco. Pues para diagnosticar arritmias, lo mejor es hacer un electro antes de la anestesia. No queremos entrar en anestesia y que a lo mejor el paciente tenga algún problema cardíaco y nos dé problemas. Con esto lo vamos a saber antes. Luego también nos puede dar información si hay algún agrandamiento de cámaras, por ejemplo, si empieza a tener un ventrículo demasiado grande, la aurícula derecha también. Bueno, nos puede dar mucha información valiosa. Y sobre todo que es una prueba totalmente indolora, que habéis visto, puede estar un poquito nervioso, o no les gusta nunca a los perros que se hagan cosas en contra de su voluntad, pero bueno, es una prueba totalmente inocua, indolora, que no solo realizamos siempre por rutina antes de las cirugías, porque nos da muchísima información sobre el funcionamiento del corazón. Además, para un perrito como Blues, que ya es mayor, es muy importante, ¿verdad?, para antes de operarle. Claro. Lo que más información nos da es el electro y unas radiografías. Como norma básica, es lo que vamos a hacer siempre antes de una anestesia. Luego ya en pacientes cardíacos, que nos tenemos que profundizar un poquito más, ya entramos con la ecocardio, que es una ecografía del corazón, que ahí ya realmente ves el corazón casi en 3D, cómo se mueve, y puedes mirar bien las válvulas. Pero con las pruebas de la radiografía y el electro, tenemos una información muy importante para meternos en quirófano. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer esta prueba? Pues si el paciente coopera, que parece que sí, que Blues está portando muy bien, ya está hecha. O sea, que en un par de minutos casi lo tenemos hecho. ¿Y los resultados también podemos tenerles ya? Los resultados los tenemos ahora, es simplemente interpretarlos. Las veterinarias que estamos aquí los podemos interpretar y luego tenemos acceso a cardiólogos especialistas. Nosotros les mandamos online con un programita directamente el electro y ellos nos dan una interpretación en casos sobre todo complicados, en arritmias ya poco frecuentes. Podemos tener el apoyo de especialistas también. ¿Podemos ver si está bien para realizar esa...? Pues hay que hacer unas mediciones en principio, pero el ritmo ya lo veis vosotros, cada onda R, cada pico de estos, es un latido del corazón. Os voy a quitar un poquito de ondas, vamos a dejarnos solo con una, que es la que mejor se ve, que es la de vibración 2. Ahí veis que el ritmo, bueno, va como un reloj. Pim, 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 todas las ondas R, tienen la misma distancia unas de otras. Y lo importante también es saber interpretarlo, o sea, ¿por qué esto es más grande, por qué esto es más pequeño? Ya te digo que eso es, pues 5 o 10 minutos que nos sentemos, miramos las ondas y podamos tener ya el diagnóstico definitivo de que no hay problema. Para saber si Blus finalmente se puede plantear esa operación, ¿verdad? Para acabar con su problema bucal. Plantearla, él es un paciente asintomático, no tiene ningún problema de corazón, la oscultación está bien, o sea, todos nos dicen que su corazón está bien, pero con esto ya tenemos la seguridad de que vamos a entrar en el quirófano en las mejores condiciones. Pues Dolores, una semana más, muchísimas gracias, nos vemos dentro de dos semanas para seguir conociendo los misterios de nuestras mascotas y cómo podemos mantenerlos con salud. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.